para la salida y dieron la salida y se fueron a la lucha arranca último Silver Path al centro del grupo está buscando la delantera Juppies Prospector afuera de él viene adelantando el ejemplar Imperio D y más afuera lo hace Gigi Conquest este último está pasando a la delantera cuando restan 1100 metros para el final Gigi Conquest domina por un cuerpo claro Imperio D al segundo en pelea a la parte de afuera con Point Winner que pasa al segundo lugar al pescueso Imperio D tercero en el cuarto a medio Juppies Prospector en el quinto a la parte de adentro Big Royal Lineage en el poste de los 800 metros al frente está Gigi Conquest afuera le ataca Point Winner a la parte de adentro el ejemplar Imperio D Point Winner acelera fuerte y pasa al frente en los 600 Point Winner despega medio cuerpo en el segundo lugar Gigi Conquest a tres en el tercero se presenta fuerte Siddharth 450 para el final se mueve bien Siddharth a la parte de afuera está igualando a Point Winner y ya pasa al frente en el tope de la recta final Siddharth está limpio en la delantera se despide se despide tiene no menos de cinco cuerpos ya en los últimos 200 metros para el segundo lugar Point Winner tercero Gigi Conquest aquí en los últimos 100 metros el que está al frente no se lo gana nadie es Siddharth sólido al triunfo aquí va a ganar por seis cuerpos al menos para el segundo Point Winner tercero termina Gigi Conquest cuarto Doctown el quinto de Imperio de sexto Silver Path séptimo Tazador Julio R octavo Juppies Prospector y último Big Royal Lineage Tazador Julio R Tazador Julio R Tazador Julio R Tazador Julio R